Me crees ignorante y salvaje, has ido por el mundo, viajando por toquén. Mas no puedo entender, si hay tanto por saber, tendrás que aprender a escuchar, escuchar. Te crees que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves. Mas cada árbol, roca y criatura, tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existan más personas, que aquellas que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. Has oído un lobo yarile a la luna azul, o has visto a un lince sonreír. Has cantado con la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir. Corramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor. Descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar un instante en su valor. Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. Estamos entre todos muy unidos, en un ciclo sin final que eterno es. Cuán alto un árbol crecerá, si lo cortas hoy, nunca lo sabrás. Y no irás a un lobo yarile a la luna azul, no importa el color de nuestra piel. Y uniremos nuestra voz con las montañas, y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si colores en el viento descubrir. Codio del viento descubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.